Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella la amorosa y bien con mi consentida Ella le digo con cariño a mi piquito de oro Le gusta cada vez que le diga mi piquito de oro Ahí viene 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 mi piquito de oro Yo tengo un amorcito que no quiero más que a mi vida Por ella la amorosa y bien con mi consentida Ella le digo con cariño a mi piquito de oro Le gusta cada vez que le diga mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Sabiendo quién era yo Y ahora andas asustada En la sombra de tu cuerpo Y ahora andas asustada La sombra de tu cuerpo Uy que te alejaste de mí Creo que estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les funda un suspiro Sabiendo quién era yo, ni tú te enamoraste Cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, ya sepas de ser mi amante Magía que abran él, usaba diario y vendía su piel A precio caro, en las ocho en las sillas En una esquina, era joven y fiel Era rosa de espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse más un tiempo en su piel Era muy montosa y tan solo le pide De pozo en pozo y era un pajarín De blanca sal, de barcón en un balcón De plaza en plaza, de hora de amor Y ofrecedor para el mejor posto Es un tonal que suena Cinco inviertos pasaron Y ahí seguía la misma día de ayer La misma esquina, era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones, bajía el parón Noche tras noche, abrigo en el cincelar Lleva a hombres ahí, canto su canción Taz de la regla, se abre un pajarín De blanca sal, se va con el balcón De plaza en plaza, de hora de amor Y ofrecedor para el mejor posto De su tonal Se me arrugó la piel Y el maquillaje suficientemente no fue Para taparle la huella que dejó El sexo invierno Se le acabó el color Y hasta el aliente Del asunto a las diez Solo en la esquina Se giró aquel varol Y aquella esquina La rosa no se dio Donde se iría Se llamaba No se vio Y sonreía Y era un pajarín De blanca sal Se va con el balcón De plaza en plaza De hora de amor Y ofrecedor Para el mejor posto De su tonal De nada Andrés, pues arriba La raza bailadora Por ahí De nada De nada De nada De nada De nada